Muy buenas noches queridos televidentes, hoy llegó el día que todos estamos esperando. Hoy vamos a anunciar al ganador del premio del dodo de la suerte de los 15 millones de pesos. En este momento estaremos llamando al ganador, a este afortunado o afortunada que se llevarán el gran premio. En este momento estamos marcando al teléfono del ganador, esperemos a que nos responda. El teléfono está sonando, amigo responde porque se te va una oportunidad única. ¡Gracias! ¡Gracias!